Estamos viendo una pequeña botella de 50 centímetros cúbicos de vino tinto viejo tonel de la empresa Nofal Hermanos de Alto Verde en Mendoza. Se trata de una botella de recuerdo o souvenir que se podía conseguir durante los años 60 y que obviamente estaba destinado al turismo. Como se puede observar en esta imagen la botella está algo deteriorada en cuanto a la etiqueta en sí y obviamente a lo que sería la protección del corcho. El contenido de esta botella que se ha evaporado completamente debido a que estaba el corcho dañado es de suponer que se trataba de vino tinto. Si observamos con detenimiento se puede ver que las paredes de la botella ha quedado sucia de una borra o residuo. Lo mismo ha ocurrido con el fondo de la botella que imagino que serían aquellos productos sólidos que tenía el vino en origen y que fueron decantando a medida que se evaporaba el contenido. Para aquellos que estén interesados en saber si esta botella fue abierta alguna vez podemos ver una imagen del corcho que está colocado en su lugar aunque deteriorado y obviamente sin el sello que cubría la parte superior del pico de la botella así como también la banda de papel que aseguraba dicho sello y que obviamente con el tiempo se ha roto. Si bien no he conocido las botellas reales de vino viejo tonel tengo que suponer que esta botella replicaba en todo a una botella de tamaño normal. Como puede verse en la etiqueta hay un dibujo de un viejo tonel de vino como bien corresponde al nombre de la empresa. A los efectos comparativos colocamos una regla para que puedan ver el tamaño normal de esta pequeña botella de recuerdo. Espero que se hayan sorprendido con este pequeño souvenir de los años 60, que hayan disfrutado del vídeo, muchas gracias por la atención prestada y nos vemos en cualquier momento.